Y con ustedes Tito Sandy Nina Clara Adal Ellos son el equipo invencible Hoy presentamos El pirata barbacoa Y con ustedes Monitoreando espacio cibernético ¡Listo! Roger, 10 años ¡Hola equipo invencible! ¡Qué bueno que están ahí! ¡Hola Roger! Es que acabo de encontrar el mapa de un tesoro ¡Muy bien! ¿Cómo te podemos ayudar? Quiero que me ayuden a encontrarlo Nosotros conocemos a un experto en estos asuntos ¡Sí! ¡El Capitán Barbacoa! ¡Vamos a buscarlo! Te teletransportaremos a su barco ¡Oh, qué lindo barco! ¡Espera, espera! ¡Tienes que vestirte de acuerdo a la ocasión! ¡Uy, ese no! ¡Tampoco! ¡Ahora sí! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué haces ahí mi barco? A nosotros no nos gustan los niños Pero yo tengo el mapa de un tesoro A nosotros nos encantan los niños con mapas de tesoros ¡Al fin un nuevo titulante, Capitán! Tienes razón, cocinero Nos hacía falta un marinero Nino, ¿cómo llegaste hasta aquí? Con la ayuda del equipo invencible Son mis amigos ¡Hola, Capitán Barbacoa! ¡Hola, amigos! ¡Cuánto tiempo sin verlos! ¡Les presento a mi nuevo cocinero! ¡Esa es una buena noticia! O sea que ahora comen mejor que antes No sé cómo comían antes aquí Pero digamos que aún hay mucho por hacer Pero antes de zarpar, hay que celebrar ¡Celebrar! ¡Celebrar! Minutos después Eh, cocinero, otra porción para el niño Minutos después Ahora sí Capitán, el mapa está al revés Para el tesoro encontrar Tres llaves debes juntar Seguiremos la ruta trazada La primera parada es La misteriosa isla verdura A navegar sin parar Hasta el tesoro hallar Avanzar diez pasos Hecho Ahora, retroceder diez pasos Cavar bajo la palmera más inclinada Es la única palmera ¡Cocinero! ¡A cavar! ¡Que no me quiero cansar! Mmm, ¿qué tesoro tan curioso? ¡Tengo la primera llave! ¡Tengo verduras! ¡Tengo verduras! ¡No hay duda de que es el más feliz! Y por fin tengo espinaca, lechuga, rábano ¡Cocinero! ¿Qué son estas cosas que ocupan la mitad de mi plato? ¡Verduras, Capitán! Minutos después Vamos a la segunda parada A Islas Cereales Montañas a escalar Y tanto sudar Para ese tesoro encontrar ¡Encontrar! ¡Encontrar! Mmm, el Capitán No se deja de quejar Es que odia montañas de escalar ¡Qué manera tan extraña de hablar! Para jugar Solo debes rimar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cocinero! ¡A cavar! ¡Que no me quiero ensuciar! ¡Tengo la segunda llave! ¡Tengo maíz, quinoa, amarranto y yuca! ¡Son cereales y tubérculos! ¡Qué gran segundo tesoro! ¡Cocinero! ¿Qué ha pasado con mi plato? Ya no solo la mitad tiene verduras Sino que un cuarto tiene... Tiene... Cereales, Capitán Son cereales Minutos después ¡Sigamos a la tercera parada! La legendaria isla Proteína ¡Esperen, esperen, esperen! Les cuento un chiste para animar su viaje ¿Saben qué hace un pez en el mar? No sabemos... ¿Qué hace? Pues... ¡Nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta vez hay que nadar! ¡Cocinero al agua! ¡Qué manera de tardar! ¡Yo no quiero ir a ayudar! Capitán, ¿y si solo habla con la I? ¡El tisiri, el tisiri! ¿O solo con la U? ¡Ultuzuru! ¿O solo con la O? ¡Altozoru! ¡Toma esto, noño! Digo, ya basta, niño. ¡Tengo la tercera y última llave! ¡Uy! ¡Tengo carne, pollo y lenteja! ¡Mmm! ¡Qué rico no me enesta! ¿Cocinero? Este plato se ve colorido y equilibrado. Dato curioso. Un plato equilibrado tiene la mitad de verduras de diferentes colores. Un cuarto de cereales o tubérculos. Y un cuarto de carnes o leguminosas. ¡Eso sí es una comida completa! ¡Completa, completa! Minutos después... Ahora que tenemos las tres llaves, podremos abrir el tesoro cuando lo encontremos. ¡Ya quiero llegar! ¡Cuánta oscuridad! ¿Alguna idea? Capitán, tengo una idea. ¡Muy bien, niños! ¡Nos encantan los niños que tienen ideas! ¡Un plato a mí me diga! ¡Y a la mía! ¿Y a la mía? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡El tip de Tito! Consume alimentos en porciones de acuerdo a tu edad, sin comer de más. Y recuerda tomar en cuenta el tamaño de tu plato. Los niños de 4 a 6 años deben usar un plato de 15 centímetros de diámetro. Los de 7 a 12 años, uno de 17 centímetros. Y los mayores de 12 años, uno de 20 centímetros. ¡Gracias por la aventura, pequeño marinero! ¡Gracias a ustedes! ¡Ahora me voy! ¡Antes de partir, la cena te vamos a servir! ¡Misión cumplida! ¡Gracias, equipo invencible! ¡De nada, Roger! ¡Esta aventura sí que estuvo saludable! ¡Muy bien! ¡Ahora es momento de la superidea! ¡Vamos a hacer un individual a lo pirata! Necesitas un pedazo de tela del tamaño de un individual, una regla, cinta adhesiva, un marcador permanente, un lápiz, un compás, cubiertos, una escuadra, crayones naranja, amarillo y verde, y una cinta. Vamos a dibujar las porciones de un plato para alguien de 7 a 12 años. Marca en el compás la mitad de 17 centímetros, o sea, 8.5 centímetros, y traza un círculo. Ahora, haz lo mismo con una medida de 10 centímetros que corresponde al tamaño completo del plato. Traza una línea vertical y con la ayuda de la escuadra, otra horizontal. Dibuja el contorno de los cubiertos y agrega unos detalles de decoración. Ahora, repasa todo con el marcador permanente. Solo falta colorear las porciones. Naranja para las proteínas, amarillo para los cereales y tubérculos, y verde para las verduras. ¡Listo! ¡Y eso es todo! ¡Espera! ¡Falta lo más divertido! Cuando hayas terminado tu super idea, tómale una foto y pídele a un adulto de tu familia que la publique en nuestra página de Facebook. Unidos por Niños Saludables Ecuador. ¡Manos a la obra! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!